Hola amigos, yo soy DeusExpedio y el día de hoy veremos 50 curiosidades de Crash Bandicoot. Fue el primer personaje con emociones y expresión facial, ya que en ese tiempo no habían personajes con expresiones. Otro de los símbolos que caracterizan a Crash Bandicoot son las manzanas que recoge, en los dos últimos juegos se sustituyeron por el mojo. En los primeros Crash Bandicoot, Crash aparenta tener 16 años y Coco 13, pero en la lucha de titanes y guerra al coco maniaco, Crash aparenta de 12 a 13 y Coco de 16 a 17 años, no sabemos aún la edad exacta de ninguno. En los primeros juegos de Crash Bandicoot, las cajas de saltos se rompen con 10 saltos, luego los saltos para romperlas se reducen a 5. El movimiento característico de Crash, el Tornado, es su único ataque en Crash Bandicoot 1 y en sus juegos siguientes el Tornado y algunos más. Crash puede girar sin parar y sin marearse, pero en Crash lucha de titanes y guerra al coco maniaco se marea. En el Crash Twinsanity, si consigues 3 veces la máscara no pasa nada, no eres invulnerable a las TNT, Nitro o enemigos. Hay más villanos que héroes. En Crash Twinsanity fue la última vez que vimos bailar a Crash su baile de la victoria. Nuestro alocado personaje, Ripper Roo, es el creador de las TNT y las Nitro. El juego de Crash Bandicoot es el más difícil de la saga, ya que para guardar la partida tenías que encontrar las 3 caras de Tauna, escondidas dentro de las cajas en todo el nivel, y al reunirlas debes pasarte un nivel bonus sin morir para encontrar a Tauna y guardar la partida. Aku Aku al revés es Uka Uka, algo perfecto para interpretar el bien y el mal. Tauna, la supuesta novia, fue retirada de la serie por tener unos pechos enormes, ya que no era apropiado para los niños. Aparece en Crash Boom Bang para DS y Crash Mind Over Mutant. Aparece como un póster en la pared dentro de la casa de los Bandicoot. Se dice que Crash fue inspirado en el demonio de Tasmania y por eso ambos giran de igual manera. Estos son los bocetos del primer Crash Bandicoot, que se llamaría Willy Wombat. La risa de Reaper Roo es la misma de la hiena de la dama y el vagabundo. La letra N que tienen algunos villanos en sus nombres al pronunciarse en inglés se juntan con sus apellidos formando una palabra relacionada con ellos. En la versión japonesa de Crash tiene un diseño de cara diferente, de hecho el diseño aparece también en la portada de los juegos. Posiblemente el ascotópodo está inspirado en el monstruo del lago Ness, ya que es el mutante más monstruoso del juego. Es mitad gaita y parece ser un mutante acuático, además que su tentáculo se parece al cuello de Nessie. Spyro originalmente iba a aparecer en Crash Team Racing, pero fue retirado. En la versión beta de Crash of the Titans el juego iba a llamarse Crash Jacking, el video del juego fue en fase beta que se encuentra aún en youtube y el nombre es este. Crash Twinsanity originalmente se llamaría Crash Unlimited. Pura la mascota felina de Coco es macho. Fake Crash era más popular en Japón, tanto que superaba al mismo Crash. En el juego la leyenda de Spyro un nuevo comienzo, aparece Crash atado a un palo sobre una fogata, a la izquierda en unos tipis indios. Dingo Dile en Crash 3 en la versión en español castellano tenía un acento mexicano, pero en los demás juegos habla normal. Crash fue tan popular en Japón que se vendieron VHS donde se enseña a hacer el popular baile de la victoria de Crash. Por alguna razón el sitio web de Crash Bandicoot Warped sigue activo, es la única web oficial de Crash que no ha sido eliminada, al parecer está abandonada desde 2001. Durante el desarrollo del segundo juego uno de los dibujantes se divertía haciendo diseños de un oso polar y su madre, no tenía nada que ver con el juego pero al resto del equipo les encantó la idea y la incluyeron. Esto significa que el oso gigante que te persigue es la madre de Polar, furiosa porque le robaste a su hijo. Neocortex tuvo más de 12 diseños antes de ser como lo conocemos. Neocortex tuvo más de 12 diseños antes de ser como lo conocemos. El verdadero nombre de Pinstripe es Pinstripeli Potorotti, en un principio se llamaría Mr. Mafia, pero los desarrolladores creían que era un nombre poco creativo, así que lo bautizaron Pinstripe, que significa literalmente traje a rayas, haciendo una referencia a los trajes que usan los gángster. Según los borradores originales del juego, Neocortex en su infancia sufría de bullying, por ser pequeño, cabezón e inteligente. Un día los matones lo corralaron y lo marcaron en la frente con una N de NERD. Desde ese día, furioso contra el mundo, comenzó a experimentar con desventurados animales. En todas partes de Crash, para Nauridoc, el Dr. Neocortex es un villano de carácter amargado y solitario, pero cuando la responsabilidad se la dejó en manos de Universal, él adquirió una actitud más chistosa, fuera del verdadero guión de Nauridoc. Crash no puede aprender a hablar porque el Dr. Cortex solo lo evolucionó físicamente, aunque parece aprender a hablar al final de Crash, lucha de titanes. La primera palabra de Crash fue... mmm... tortitas. El diseño de Crunch Maldicoot, utilizado en Crash Tag Team Racing, resulta ser un guiño a Mr. T. Muchas de sus animaciones fueron directamente sacadas del actor del equipo A, y su voz resulta parecida. Además, un traje desbloqueable de Crunch lleva una camiseta amarilla, un pendiente, cresta y otros elementos parecidos a Mr. T. Las mecánicas de juego de Crash Bandicoot están algo inspirados en el del juego de Mario, de hecho si te fijas bien al llegar a 100 manzanas consigues una vida extra, de igual manera que sucede en Mario al juntar 100 monedas. La novia de Crash está inspirada en Pamela Anderson. La animación de cuando Crash es aplastado y este camina estando comprimido fue eliminada en Japón, ya que en ese país existía un asesino que dejaba la cabeza de sus víctimas junto a sus pies. Trece años después de que saliera el juego, se descubrió un nivel completo dentro del código del juego llamado Stormy Shin y fue removido por ser muy difícil. Tiny Tiger se iba a llamar Taz Tiger, si al parecer se inspiraron mucho en este personaje. En los Simpsons en el capítulo 10 hay una parodia de Crash Bandicoot llamado Dash Dingo con el mismo logo. En Crash Bandicoot 2 si ves todo el video del inicio puedes jugar un nivel extra. Como la historia de Crash se desarrolla en Australia, todos los jefes del juego están basados en la fauna de esta región. El conocido baile de la victoria de Crash es de origen japonés, ya que este se hizo diseñado especialmente para el comercial de esta región y a los nipones les gustó tanto que lo incluyeron en Crash Bandicoot 2. En la laptop de Coco se puede ver el sticker de la desarrolladora del videojuego y esta idea se mantuvo incluso cuando el juego cambió de manos de Nabrido. Dentro de los juegos de Crash siempre se incluía una promoción de Spyro y viceversa. En Crash CTR si jugabas con 4 jugadores había elementos y modelos 3D que desaparecían debido a las limitaciones de la consola. En el manual de Crash 1 en el casting de personajes no aparece Tauna y lo peor es que el personaje principal, o sea, Crash, tampoco lo hace. En Crash 1, Papu Papu el primer jefe es el único villano que no es aliado de Cortex, él solo pelea con Crash para defender sus tierras. La única característica física que se mantuvo en Crash después de pasar de desarrolladora a desarrolladora fue el color de sus ojos. Espero que te haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!